Los mercados europeos abren con un hueco alcista, entre otras cosas gracias a ese rebote que ha experimentado el petróleo por el preacuerdo para con la congelación de la producción entre Arabia y Rusia. Vamos a ver si los niveles alcanzados son relevantes con Gabriela Vara, responsable de CFDs y Divisas de Armand. Bienvenida Gabriela. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a empezar por el Sibas35, comentábamos, ya lo tenemos en 8.691 puntos. Sí, la verdad es que te iba a dar un nivel de 8.700, pero me lo has tirado por tierra. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido. 8.200 era la zona que aguantábamos, aguantábamos bastante bien la semana pasada. De ahí la verdad es que hemos ido construyendo, hemos tocado los famosos 8.400, que era una zona que hemos repetido aquí hasta la saciedad, y entonces comentábamos la posibilidad de haber un camino abierto hacia la zona de los 9.200. Yo te iba a decir, con un punto intermedio en 8.700, pues bueno, dado con un punto intermedio, aquí ahora donde estamos es zona de resistencia al más corto plazo. Pero seguimos pensando lo mismo, que el activo para este 2016 en gran parte va a ser la renta variable. ¿Crees que también han hecho suelo los índices europeos? Tenemos al Eurostock batiendo también los 3.000 puntos en la sesión de hoy. De hecho, fíjate que a mí técnicamente me ha gustado mucho más lo que ha hecho el Eurostock que lo que ha hecho el Ibex. Un poco para aquellos que sigan las ondas de Elliot, pues en el retroceso se ha metido en un máximo que no tenía. Y en cambio el Eurostock lo ha hecho perfecto, ha ido hasta la zona de Fibonacci, lo ha aguantado, ha vuelto otra vez a escalar a los 2.910, que era la zona de resistencia, y eso le abre camino hasta los 3.100, pero me comentabas que estábamos ya justo en los 3.000. Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona. De momento, jornada yo creo que bastante positiva y bueno, vamos a ver si aguantamos las zonas. Por lo tanto, 8.400 no se debería perder para el Ibex, 2.910 tampoco deberíamos ver dos cierres por debajo de esa zona para el Eurostock. Así que bueno, de momento, lo hemos estado pasando mal estos meses, bueno, vamos a ver si conseguimos un poco de alegría en el mercado. Aunque con la volatilidad que tenemos nunca se sabe, ¿no? Pasamos de la noche a la mañana a cambiar de cara. Dentro del IOS 35, ¿algún valor que nos aconsejara seguir con atención a alguna probabilidad de operación? De éxito. Bueno, eso es muy relativo. Lo que sí que nosotros seguimos dentro de lo que llamamos focus list del mercado español, pues hay valores como el Sandander, como Telefónica, que lo ha hecho bastante bien en el rebote. Ayer bajaba hasta las zonas de 8.25 y trataba de volver a reconstruir hacia zonas de 8.40, con lo cual lo estaba haciendo bastante bien. Luego una Socimi, que es Merlín, también dentro del mercado español, Melea o incluso una famosa, muy famosa, que hemos aquí hablado muchas veces de ella y la verdad es que no ha tenido eso. Es cierto, el recorrido que esperábamos que era el Iberbank. Con lo cual, bueno, pues un poco estas acciones junto a IAG o Ferrovial, que yo creo que está ahora en un punto dulce de posible entrada. La verdad es que consideramos que son valores para vigilar ya no solo del IBEX, sino de todo lo que es el mercado español. Por cierto, el Iberbank es una de las acciones que peor lo ha hecho este año en nuestro mercado. De hecho, arrastra una caída de un 40%. Bueno, desde AdBank llevan poniendo en el focus list desde hace meses, pero creen que ya ha hecho suelo a estos niveles. La verdad es que todo el sector bancario consideramos que está, como decía antes, en un buen punto. ¿Por qué? Bueno, pues ya no en Iberbank, que luego entramos. Pero, por ejemplo, lo que era el Eurostox sectorial de bancos, veíamos la semana pasada que había un diferencial con el Eurostox de un 22% aproximadamente. Con lo cual, bueno, pues es un sector que creemos que ya ha estado en las zonas de ratios hacia la baja, que está haciendo suelos y que, bueno, consideramos que puede ser interesante. Quizás a lo mejor ya no solo entrar en un valor en concreto, sí, a lo mejor un ETF sobre bancos también podría ser una posibilidad para atacar, entre comillas, a este sector. Y respecto al caso del Iberbank, es innegable que no lo ha hecho bien el valor. Hablabas de caídas del 40%, volvemos a tirar nuevos soportes y objetivos de figuras hacia abajo y esto sí sería una zona en la cual ir haciendo entradas. Lo que pasa es que tú antes has dicho algo que es muy importante, es decir, ya no solo en Iberbank, que también, pero la volatilidad que existe ahora mismo en el mercado, yo sí que lo que diría es, hablábamos de 8.400, bueno, pues en Iberbank me pondría los stops bastante ceñidos al valor, pero sí que sigue siendo un valor en el cual creemos por cómo lo está haciendo y, bueno, pensamos que tiene que seguir dentro de esas focus list, pero es innegable que no lo ha hecho bien. No hay excusa ante eso. La evolución de cara a futuro de este valor. Vamos a mirar el mercado de materias primas porque el petróleo ha pasado un poco de convertirse en cisne negro a cisne blanco, ayer recordaba fuertemente, sí, después de ese preacuerdo, entre Rusia y Arabia para la congelación de la producción del petróleo. No obstante, ya hemos asistido a otros rumores acerca de estos preacuerdos o pactos, entre comillas, pero la cita clave es este domingo, entre los mayores productores del mundo, OPEP y no OPEP. Tenemos al crudo Bren en 44 dólares, el dijeron 41 antes de esta reunión y ¿qué esperan ahora? Ya no solo todas estas reuniones, que no me acuerdo de la última vez que estuvimos aquí, hablábamos de que cada vez que llega determinados puntos críticos siempre sucede algo con una reunión, creo que a la zona de 35, la zona de 45 anteriormente y demás. Es cierto que hay muchas cosas que afectan al petróleo, incluso ayer veíamos las encuestas de API, el tema de las reservas semanales, y las reservas semanales estábamos viendo cómo salía mucho más de lo que se esperaba en un primer momento, lo cual podríamos ver cierto tono de presión bajista. Hoy serán las oficiales, con lo cual hoy también vamos a ver cómo afecta estas reservas a la cotización del Brent. ¿Dónde está el Brent o el West Texas? Yo sigo más el West Texas, esto cada uno elige el que prefiere, pero técnicamente a mí me gusta más. Lo que hizo fue un retroceso perfecto, casi perfecto, a la zona de 35, 35-20 aproximadamente, y de ahí ha salido como un cohete hacia la zona de máximos de marzo, es decir, estos 41 o 42 que antes has comentado. ¿Qué podríamos esperar? Zona de 45 era zona de objetivo, con lo cual vamos a ver si estas reservas cómo salen, vamos a ver la reunión del domingo, pero el rango yo creo que para este año quizás lo podríamos abrir un pelín más hacia la zona de 50, pero 35-50 debería de ser la zona en la que el petróleo o el West Texas se estuviera moviendo durante estos próximos meses. Precisamente Rusia decía que a 50 dólares era rentable para todos o casi todos los productores de petróleo, sería una grandísima noticia para ellos, ¿no? Pues no nos estrellemos. Y también para Repsol, creo que también sería buena noticia. Sí, tampoco lo ha hecho bien Repsol este año. En el mercado de divisas, el euro de largo no ha perdido en torno a una figura, figura y media en las últimas, en la última semana lo tenemos en 1,1359. Está en clave la resistencia. Si te repetirme, llevamos desde el 2015 hablando de 1,137 y 1,1450. Bueno, pues nada, seguimos ahí. Sí que es cierto que en estas últimas sesiones, si miramos un gráfico diario, lo que podemos ver es como ha estado haciendo una zona lateral, que yo creo que incluso podríamos a lo mejor hablar de determinada distribución desde un punto de vista técnico, con lo cual yo creo que si pierde el 1,13 sí que va a acelerar. Nuestros diferenciales de tipo siguen marcando el 1,05. Entiendo que está demasiado lejos, pero a lo mejor una zona de 1,11 yo creo que sí que sería bastante factible para el par. Con lo cual, bueno, pues yo creo que esto también abre posibles estrategias. Como digo, 1,137, 1,145 siguen siendo esas zonas de resistencia, con lo cual lo que hablábamos antes, ponernos stops, temas de volatilidad, pues bueno, tenemos los niveles bastante bien y el euro dólar sí que es cierto que técnicamente se está comportando pues razonablemente, con lo cual situémonos los niveles, los stops, las entradas y las salidas. Pero bueno, eso al menos parece que evoluciona. Parece que ese nivel de 1,05 además comparte muchos expertos, a ver si es noble y llega a sus niveles. Un poco lejano de momento. Y en el mercado de divisas, seguimos con las divisas emergentes, porque después de meses muy malos, evidentemente también a razón de la situación económica de determinados países o regiones, se han comportado mal, en las últimas semanas han tenido algo de recuperación. ¿Veo factible alguna estrategia en algún par? De momento no, o sea, no con emergentes, sí con otros pares. Estamos siguiendo el yen, que por cierto esta noche, esta madrugada, ha tenido un recorrido de casi un 3%, lo cual para una divisa es bastante, en cuanto a términos de revalorización. Y lo que sí que estamos muy pendientes es del tema de la libra. ¿Por qué? Bueno, pues porque la libra, para aquellos que no lo sepan, no ha parado de subir el par euro-libra, con lo cual la libra lo que ha hecho es perder valor desde prácticamente, yo creo, finales del año pasado. Teníamos varios objetivos, 0,80, 0,81, bueno, pues lo ha tocado y estábamos viendo cierto retroceso. ¿Qué es lo que sucede? Hablábamos de diferenciales de tipo del euro-dólar en 1,05, bueno, diferenciales de tipos sitúan al par euro-libra al entorno de 0,70, como digo, esta hora es 0,79, 0,80. Por lo cual sí que pensamos que tiene que también, pues ganar fuerza la libra y ese par retrasarse. ¿Qué es lo que sucede? Que tenemos a Brexit por medio, ¿vale? 23 de junio es cuando sabremos exactamente. Ahora mismo, tal como está la situación, bueno, pues parece que permanecerían dentro según las encuestas. Si eso es así, lo más probable es que la libra volviera otra vez a ese 0,70, con lo cual yo creo que sí que tenemos dos estrategias bastante bonitas, entre comillas, tanto en el euro-dólar como en el euro-libra, pero lo que siempre decimos, muchísimo cuidado con el tema de los stops y esos stops, dado que serían estrategias a la baja, pues en la zona de 1,14,5, en la zona de 0,81 para la libra. Y esperar que el mercado, sí, a ver si conseguimos los 9,200 en un plazo relativamente corto. Y ya no sé si en la libra el mercado está pendiente de las decisiones del Banco de Inglaterra, que por cierto se pronuncia mañana, o más bien del Brexit. Yo creo que es más del Brexit. O sea, que todavía no es que la gente probablemente hasta junio lo podamos mantener, ¿no? Con los que vamos con este análisis. Gabriela Vara, responsable de CFD, CISAT Bank. Muchísimas gracias. A vosotros siempre. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica de nuestra web, estrategias de inversión.